Ya que nuestras hojas de coca están haciendo a muy barato el costo de lo que está haciendo la producción de la hoja de coca y eso nos dificulta mucho en lo que es nuestro sustento a nuestras familias. ¿Cuántas políticas se va a utilizar para poder mejorar? Bueno, para poder mejorar lo que generalmente necesitamos es la socialización de nuestra hoja de coca porque generalmente la coca que más se consume es a nivel nacional la hoja de coca de los yungas del Departamento de La Paz. ¿Estás analizando un poco el tema del narcotráfico? ¿El tema de investigación, audio, etcétera? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en esto yo quisiera dar sin comentarios en ese... ¿Y qué otros pedidos y otras demandas como cocaleros? Como cocaleros pues tenemos en el tema más que todo de lo que es la comercialización de la hoja de coca. O sea, tenemos muchas peticiones en el tema de lo que es lo más importante, el seguro de salud para nuestros productores comerciantes de la hoja de coca. ¿Cómo está la situación económica ahorita? Hoy por hoy nos vemos un poco afectados en esta situación con el bajón de precio de la coca. ¿De cuánto a cuánto ha bajado? Bueno, de un porcentaje del 20% que ha bajado bastante y eso afecta a nuestras familias cocaleras. ¿Tenemos también de mejores mercados? ¿Cuál es la solución? Bueno, en sí, sí, ¿no? La socialización de nuestra hoja de coca. La socialización y eso nos va a hacer mucho para que nuestra producción y nuestro producto pues tenga un precio más elevado también, ¿no? A lo que estaba anteriormente. Hoy no se soluciona. La socialización y eso nos va a hacer mucho más.